En esta ocasión vamos a contemplar la coronilla al Ángel de la Guarda. Nos disponemos para orar a nuestro Ángel Custodio, el que nos acompaña día y noche, en momentos de adversidades, en momentos de felicidad, en cualquier momento nuestro Ángel de la Guarda nos acompaña, nos protege. Para contemplar esta coronilla vamos a honrarlo con los cinco honores, amor, fidelidad, asistencia, protección y salvación. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, así como te suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita. Que me perdones por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me des la gracia para enmendarme y preservar en Tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración al Ángel de la Guarda Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina, bajo Tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo te venero como protector, te amo como custodio, me someto a Tu dirección y me entrego todo a Ti para ser gobernado por Ti. Te ruego por lo tanto y por amor a Jesucristo, te suplico que cuando sea ingrato para Ti y obstinadamente sordo a Tus inspiraciones, no quieras, a pesar de esto, abandonarme. Antes, al contrario, colócame pronto en el recto camino si me he desviado de Él. Enséñame si soy ignorante, levántame si he caído, sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en Él una felicidad eterna. Amén. Querido Ángel de mi Guarda, te pido humildemente, me alcances de Dios la asistencia a todas nuestras necesidades. En este silencio vamos a poner todas las necesidades que queremos que nuestro Ángel Custodio nos escuche y las lleve estas oraciones a las manos de Dios. Pero Ángel de mi Guarda, todo esto te lo pedimos si no es contraria con Su Santa Voluntad. Primero honor, gratitud, oh buen Ángel Custodio, ayúdame a dar gracias al Altísimo, a nuestro Padre, por haberse dignado destinarte para mi Guarda. Te pido por intercesión de María, me alcances de Dios, un fervoroso espíritu y la práctica de una oración constante para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí, todos sus beneficios y especialmente el detenerte por celestial custodio de mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Segundo honor, respeto, oh mi tutor amoroso, infunde en mi alma un profundo respeto hacia ti, de tal manera que jamás tenga el atrevimiento de hacer cosa alguna que te desagrade. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, ríjeme y gobiérname a cada instante. Tercer Honor, Salud Oh, médico compasivo, brinda el remedio y dame el auxilio para curar los males que oprimen mi cuerpo y mi alma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Cuarto honor, protección, ángel de mi guarda, aleja de mí y de mis seres queridos al maligno, sus seducciones. Todas sus tentaciones. Te suplico que cuando sea intrato contigo, me coloques pronto en tu recto camino. Enseñame si soy ignorante, levántame si he caído, sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él la felicidad eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Quinto honor, salvación, oh Espíritu purísimo, Os pido que me obtengas de Dios la caridad perfecta y la devoción a María, que sean para mí fuente abundante de méritos, camino segurísimo de salvación y el más dulce consuelo en honor en la hora de la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Ángel del Señor, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname a cada instante. Oh Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado otorgarme para mi custodia a tu santo ángel. Concédeme verme siempre defendida por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.